Muy buenas a todos, soy Cero Alsancio y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon X. Bueno chicos, estamos en la puerta del gimnasio porque acabamos de conseguir la segunda medallita que la tenemos por aquí. La medalla... ¿Cómo me dijo que se llamaba? La medalla Muro. Estaba pensando en la medalla Escalada, no, en vez de escalada no es, estaba pensando ahí, pero no. La medalla Muro. Bueno chicos, pues nos dieron fuerza. Con fuerza ya podemos seguir adelante. Antes de ir a curar, porque tengo que ir a curar y todo, lo que voy a hacer es que me voy a desbloquear esta parte. Vamos a avanzar por la rutita esa, sobre todo me voy a avanzar por esta parte. Que recordad que estamos aquí con la piedra esta en medio de la gruta Tierra Unida. Y además podemos conseguir varios objetivos, como estáis viendo ahí, una MT. Le pusimos al Tyron la fuerza. Me voy a poner también el esto por si acaso. Golpe aéreo, que para Talonflame... Bueno, para Fletchinder me viene Kenny Pintado. Vamos a ponérsela. Golpe aéreo, golpe aéreo, golpe aéreo. Además puede... Este también. Que aquí ya, como tenemos también para ponerlo todas las veces que queramos, pues se lo puedo poner. Por fuerza Trampa Roca, como os digo. A ver, Trampa Roca está muy bien. Pero para el modo aventura, como que no. Entonces, fuera el golpe aéreo. Y sobre todo para Fletchinder, que me da un poquito de fuerza. Porque es que ahora mismo... Lo más fuerte que tiene es picotazo. O sea que le vamos a quitar el picotazo y le vamos a poner el golpe aéreo. 35 de potencia. Que con el esta se le queda... Pues en 17, 50, pues en 42 más o menos. No, en 52 más o menos. Pero vamos, que es una mierdecilla. Bueno, aquí teníamos al bicho este. Tú. El movimiento fuerza encarna no sé qué. ¿Y tú qué me dices? Ay, no puedo salir de aquí. Todos por tu culpa, sí. Uf, disculpa. Me ha dado un ataque de frustración para que me perdone este tarjeto. Se le va la pinza, tío. Bueno, mete 21 frustración. La peculiaridad del movimiento de frustración es que cuando menor sea la amistad con el Pokémon que lo usa, mayor será su potencia. Pues eso. Y por esta parte ya estuvimos, pero tenemos aquí también esto para poner aquí los caminos. Para unir los caminos. Y ya está. Simplemente es eso. Lo importante era conseguir golpe aéreo y la IMT frustración. Y ya con eso lo tenemos listo. Así que podemos continuar. Vale, aquí ya sé que me voy a montar en la bici. Y vamos a bajar. Y me voy a curar porque en el gimnasio nos mataron a... No, por aquí no. Que por aquí me voy para arriba. Nos mataron a Mamen. Así que tenemos que curar. Vamos a curar. Me voy a ver si tenemos super repelente. Que ya lo dije en el capítulo anterior. Que los repelentes normales se me quedan un poquito cortos. Porque ya son 100 pasos nada más. Entonces voy a ver si hay super repelentes. Es que me vienen super bien. Maya Val, Nido Val y Ocaso Val. Muy bien por ti, pero no. Me gustaría comprar algo. Para poder revivir. Repelente. Super repelente. Vale. ¿Cuántos son? 200. Algo más se hace, ¿sabes? Entonces me voy a comprar los 20 estos. Y bueno. De todas formas voy a terminar de gastar los 10 que ya tenemos. Y ya iré tirando de super repelente. Es que 100 pasos de verdad que se quedan super cortísimos. Pero bueno. Aquí ya hemos terminado toda esta ciudad. Así que vamos a pasar a la ruta 10. Camino de los Menires. Vamos a ponernos esto. Que ahora ya sabéis que el busca objetos es mi mejor amigo. Y bueno. Por aquí vamos a tener bastantes combatillos. Y bastantes objetos. Y todas esas cositas. Por aquí no hay nada. Por ahí sí que hay algo. De momento vamos a usar la fuerza por aquí. Que vamos a ver primero este caminito. Además creo que el objeto está por aquí. O sea que. Igualmente me va a servir bastante bien. Vale. Metir el repelente normal. Vale. Pues sí. Mira. Está por aquí. Aquí. Un revivir. Además aquí tenemos puzzle con la piedra. Tenemos puzzlecito. Vale. Por ahí ya no hay ningún objeto. Pues venga. A ver si me acuerdo yo. Como era. Como era este puzzle. Vale. Teníamos que. Vamos. Este primero es fácil evidentemente. Ya si eso nos lo. Nos lo complicarían. Después más adelante. Pero de momento este es facilito. Simplemente tenemos que empujarlo por ahí. Ahora por aquí. Y ya. Y ya. Y ahora desde aquí abajo. Por aquí. Y más. Vale. Perfecto. 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 Y aquí. Y te vamos a tener la MT-73 Onda Trueno. Que es bastante útil. La verdad. Onda Trueno. Sobre todo para el competitivo. Ya sabéis. Para el modo historia. Pues bueno. Pues no tanto. Que para capturar y eso. Pues sí puede. Venir bien. Bueno. Tenemos combatidos por aquí. Me he puesto el Tyron el primero. Y vamos a ver qué tal. Este lugar de suma de energía por todos lados. Me ha venido de perlas cargar las pilas. Medium Clark. Clark King. Sorosis. Pues nosotros vamos con Zarlon. Que hemos dicho que lo vamos a entrenar un poquito. Entonces vamos a hacer el Mordisco. Que además tenemos la habilidad Mandíbulo Fuerte. O sea que Mordisco. Aunque no tengas Tab. Es como si lo tuviera. Gracias a la habilidad. La energía que aprendes es no sé qué. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Entrenadora. Pues venga. Vamos a jugar contigo turista. Aida. Skiplum. 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 Pues vamos a tirarte un tumba rocas. Viento férico. Pues cuidado. Menos mal que no es de tipo Ada y no tiene Staff. Pero nos podría haber quitado bastante. Vale. 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 484. Andrés sube el 24. Vale. Azumarril. Azumarril ya. Tengo golpe aéreo. Mordisco. No me viene bien. Vamos a ir con Raúl. No me viene con Raúl. No he mirado ahora que lo voy a enviar. Me he acordado de lo que dije de lo de la carga. Que creo que era solo uno. Yo creo que sí. Pero vamos que no lo he mirado la verdad. No lo he mirado. Se me ha olvidado. Tengo desenrollar. Pues cuidado. Porque igualmente. Bueno. Digo. Nos faltan mínimo dos. Impact Trueno. Y es posible que tres. O sea. Que cuidado con este desenrollar. No. Pero como sobreviva ahora. Cuidado con el siguiente desenrollar. Que nos puede matar aquí a... No. Vale. No nos mata el Lifestyle. Vale. Pues. Bastante experiencia. Bastante experiencia. Sí señor. Me gusta. Y Dusparce. Todavía tienes un Dusparce. Que me lo voy a cargar con... Que con Raúl. Qué problema de Raúl. Es que hasta que no empiece a tener movimientos fuertes. Porque es que ahora mismo lo más fuerte es... El esto. El Impact Trueno. Bueno. Porque tienes TAS y todo eso. Es muy flojo tío. Si ya tuviera un Chispa. Aunque bueno. Ataque no tiene... No tiene mucho. Pero bueno. Me pones un Chispa. Me pones un... No sé. Un Chispazo. Y ya iría bastante mejor. Vale. Retrocede. Lo que pasa es que no hemos dormido. Le voy a tirar una vallita. Musculación de estados. Vaya. 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 Tengo ahí un Despertar. No tengo vayas melos. Uy. Vayas melos. Digo vayas atañas. Pues nos despertamos con esto. Nos hace chirrido. Pero me da igual. Oye. La estrategia era buena. Bostezo. Nos dormimos. Después chirrido. Vale. Pues fuera. 500. 500. Ahí. Subimos al nivel 24. Y Raúl también sube al 22. Que estaba a puntito de subir. Viento cortante. Vale. Estaba pidiendo un ataque fuerte. Y me lo han dado. Sí. Pero. Es que hay que cargarlo. A ver. Sí. Puede hacer bastante pupa. Es normal. O sea que tiene staff. Tiene 80 de potencia. Pero claro. Es que hay que cargarlo. Si me dices que es como excavar. Esto lo he dicho ya varias veces. En mi serio. Si me dices que es como excavar. O como vuelo. Que al menos. Por norma general. No te van a hacer daño. Mientras estás cargando. Pues vale. Pero si te quedas ahí. Como ataques. Como ataque aéreo. O el viento cortante. Ya se me queda un poco. Regular. Tabla mental. Tabla mental para los movimientos de tipo psíquico. Que no tenemos ningún Pokémon de tipo psíquico. Aquí tenemos otro. Que es una precisión X. Pues busca precisamente un hueco en la mochila. Porque no basta salir de ahí en la vida. Bueno. Del Team Flare. Oye tú. Tú eres el que echa por tierra nuestros planes para apoderarnos con los fósiles. ¿Has visto estas piedras? Son fuera de lo común. Y pensar que llevan ahí tres milenios. Oye. Que no he venido aquí a hablar. Aún me tengo que desquitar contigo de lo de antes. ¡Ja! Pues que sepas que la venganza es un plato que se sirve frío. Y con estilo. Recluta flerte esa fía. Si vos tenéis un estilo. Qué estilazo chaval. De vendedor de bombonas de butano. Del barrio. Totalmente. Naranja butano. Golbat. Vale. Me viene bien. Me viene bien para seguir haciéndole tumba rocas. Vaya hombre. Me hace retroceder. Ataque ala. No me debería quedar mucho. Perfecto. Y tumba rocas. No lo matamos. Pero lo bajo la velocidad. No sé si. Seré más rápido. Ah no. Ha sido. Como lo había hecho por disco. Creía que había sido ya. No. Y me hace retroceder. Golpe crítico. Y me hace retroceder. El combo fatality. Pero ese Golbat que tiene equipado. La roca del rey. O qué le pasa. Me ha hecho retroceder 83 veces. Venga. 783. Y mamen sube el 25. Va bien. Va bien. Hoja mágica. Me gusta. Porque ya es especial. Mejor que hoja afilada. Es. Por supuesto. Hoja mágica. Vale. Por lo menos ese ya puede pegar un pequito más fuerte. Me habrás derrotado. Pero tengo hostil hasta para perder. Vale. Pero bueno. Habráse visto. Vencido por semejante mocoso. ¿Eres alguien una especie de entrenador prodigio o qué? Eso parece. Oh. Ajá. Entendido. Qué gusto enterarse de una nueva misión con el holomisor. Derrocha hostil a puertas. Seguro que igual que quien lo diseñó. Y hablando del tema. Mira con qué estilo me escabullo. Adiós. Estilazo. Colega. Estilazo. Le voy a dar una pocioncilla. 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 Se la vamos a dar aquí a este. Y una bellita aranja. Creo que quiero seguir entrenando un poquito. Ahí. Aunque me gaste. Le podría haber dado una repropoción directamente. Pero bueno. Así nos quitamos la burria un poquito. Montañero. Tú luchas. Hace unos años conocí a un tipo de lo más peculiar. Que se llamaba acromo. Me dijo que estas piedras tan descumulares. Les emiten algún tipo de energía. Fíjate tú. ¿Veis por aquí? Antes esto no me había pitado, ¿no? A ver. Esto antes no me había pitado. Ah, tiene pinta de estar por allí. Vale. Tiene pinta de estar aquí. Sí. Un anti quemar. Era obvio que estaba ahí, la verdad. Pero me la he detestado como muy de lejos, ¿no? O sea, ¿no hay otra cosa por aquí o algo? Sí. Es que me la he detestado de muy lejos. Vale. A lo mejor en esta piedra no. Pero es raro porque me coge uno. Aquí ya me está cogiendo un poquito más. Ah, no. Vale. Que aquí hay otro. Un anti quemar y un antiparalizador. Vale. Ya decía yo que me la había encontrado de... De demasiado lejos. Bueno. ¿Por aquí qué hay? Por aquí no hay nada. Aquí tenemos una piedra trueno. Vale. Interesante. Para evolucionar. Ya podría ser para el... Para el Heliolis. Pero no. El señorito tiene que ser con piedra solar. Percibo algo extraño que emana de estas rocas. Una especie de energía que amplifica mis poderes. Pues verás la hostia que te voy a dar. Verás cómo van amplificadas. Verás que eso sí se va a amplificar. Bueno. Tyrant. De nuevo. Cuidado que este es roquita. Vamos a hacerle un mordisco. Vale. Le hacemos retroceder. En verdad con un golpe aéreo también le podría haber hecho bastante fuerza. Pero ¿por qué usas detección? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de hacer detección? Si es que te voy a matar igual. No tenías ningún tipo de necesidad. Ninguno. ¿Qué realidad? Cuidado que este ya es hada. Y... Zarlon no se lleva muy bien con las hadas. Entiéndolo mucho. Vamos a enviar a... Andrés. No, Andresa. Además ya está el 21. Cuidado, eh. Erbil. No había caído yo en eso. Pero a ver qué le hacemos con adaptación. Energibola. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Encima me confunde. Madre mía. Este combate no es para ti, Andrés. Asúmelo. Venga, cuanto antes lo asumas. Y antes te retires del combate, mejor para ti. Madre mía. Qué liada la han hecho en un momento al pobre Andrés. Ni con adaptación. Vamos a estrenar golpe aéreo, ¿no? Se lo funde. Easi. Súper Easi. Piedro sube al nivel 29. Andrés sube al nivel 25. Y ya nadie más. Me temo que no he sido capaz de controlar tal torrente de energía ilimitada. Alguien más lucha por aquí. A medida que uno se acerca a Pueblo Conorle, se va encontrando más y más piedras de estas grandes. Otro Team Flour. Esto es cosa de mayores, así que tu pequeña joven te puedes dejar de engordearnos. Electrike. Y yo voy con Zarlon. Vale. Pues vamos a hacerle un... Tumba roca por no tocarle. Más que nada. Me podría hacer un mordisco. Pero por no tocarle. Para que no me paralice con la electricidad estática. Venga, tumba roca. Perfecto. Nos fallamos. Más que nada, no quiero abusar tampoco del tumba roca por eso. Porque no tiene 100% de la precisión. Pero vamos. Que yo creo que va bien. Vale. Nivel 25 para Zarlon. Crogon. Vamos a mantenerlo. Anticipación. Le hizo otra MCR. Le hacemos golpe aéreo. Y nos lo fundimos. Nos lo fundimos es así. Y Sergio sube el nivel 30. Perfecto. Hasta aquí hemos llegado. Pobrecito. Bueno, vamos a ver por aquí. Tú que me dices. Hay que ver cómo se las ingeniaron nuestros antepasados. ¿O crees tú que esto es obra de sus Pokémon? En cualquier caso, ¿cómo se las ingeniaron? Por aquí no hay nada. Esa tiene pinta de luchar. Sí, vamos a usar otro rebelente. Pero no hay objetos, ¿no? No. No. Bueno, pues vamos a luchar con el Team Flare. Aunque vienes a examinar estas piedras, ¿eh? Pues yo te voy a examinar a ti a base de bien. ¿Mofa? ¿Me quieres examinar? ¿Mofa? Bueno, vamos a hacerle un... Tumba rocas. A este ya le quitamos... Bueno, no te creas. Le quitamos la mitad de vida. Gas venenoso. Bueno, ya me ha envenenado. Aunque estos pueden tener gula y eso. No sé. Yo es que siempre a este tipo de Pokémon prefiero no... No atacarles... Con movimientos de contacto, la verdad. Pero bueno. Lo tenemos ahí. 307. Raúl sube al nivel 23. Y Flare ha perdido. Tras mucho examinar te he llegado a la conclusión de que eres demasiado fuerte. Bueno. Pues otra menos. Y faltas tú, ¿no? Tú tienes pinta de luchar. Sí. Combatir es una atracción turística. Puede ser un bonito recuerdo, ¿verdad? Nerviaje. Turista Alin. Nervia a Driplum. 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 Vamos a hacerle un mordisco. Vale. Fácil. Fácil. Bastante. El Driplum que más tienes. Sácame más Pokémon así de Bilejami. Venga. Hipopotas. ¿No ves? Pues este ya no. Este ya no, porque encima estando envenenado, pues está feo. ¿Hoja afilada? O... Energibola. Que puede venir mejor. A ver. Con adaptación. Si está el tiempo en... Con tierra sigue siendo el mismo. Por el terreno. Vale. Pues sí, era mejor Energibola. Jeje. Hasta luego. 268. Le damos aquí. Vale. ¿Qué más? Pachirisu. 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 Vamos a mantenerlo. Aunque no es... Encanto. Vale. No pasa nada porque Energibola es especial. Aunque sea por adaptación. Se convierte en Energibola. Pum. Vale. Vale, 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 vale. Guay. Bastante chido. Aguante. Pero ¿para qué haces aguante? Vamos a ver. Es perder tiempo. Si te vas a morir igual. ¿No ves que hay tormenta de arena que has puesto tu propio hipopotasio? Es que... Tonta. Tonta. Es perder el tiempo. Son cinco segundos que ya no podré recuperar. Nada más que porque a ti te ha hecho la gana darte... Echarte un aguante. No sé. En fin. La hipotenusa. Y llegamos a Pueblo Cromlech. Pueblo Cromlech. Vamos a guardar por aquí. Por aquí había bastantes cosillas. No hay nada así más o menos que digamos que puede ser interesante. Pero sí que hay objetillos y eso. O sea, nada en el pueblo que puede ser interesante. Pero sí que hay objetos que sí que son interesantes. En caso de que haga falta un pequeño empujón a tus Pokémon quizás les venga bien esto. MT26. Vendetta. Vendetta. Farfar la vendetta. Vendetta. Como el mío papa. Bueno. Aquí ya no vamos a usar repelente. Pero sí que nos vamos a poner la caña no. Esto porque aquí tiene pinta de que hay objetos a mansalva. Bueno. En el hotel. En este hotel. En este hotel. A ver que le eche un vistazo. En esto nada. No hay nada. Nada más que tenemos lo del Mr. Buen rollito este para... Para que nos dé lo de... Los poderes O. Bueno. Venga. Podero para todo. Velocidad 1. No sé qué. Que yo en verdad no sé ni para qué los uso. Porque total. Si no lo... ¿Para qué los cojo? Porque no los uso. O sea. No lo sé. Pero bueno. Siempre los cojo. No sé por qué. No hay nada más. Prosigamos. Aquí de esto. Por aquí hay un objetito. Que es una turno. ¿Vale? No es oculto. Es simplemente que con el cabezón no vemos la Pokéball. Pero la Pokéball estaba ahí. ¿Vale? Si venimos por la parte trasera. Pues se ve que ahí hay una Pokéball. O sea que no es un objeto oculto. Es un objeto visible. Normal y corriente. Ahí está otra vez el del Team Flare. Pueblo Cromles. Donde se encuentran menires por todos lados. ¿Qué ritmo lleva el pavo? ¿Ha venido hasta aquí solo para estudiar las ruinas? Tú dirías que es un pasatiempo de lo más refinado. Pero a mí me parece que tienes mucho tiempo libre. Esta que tienda que era. Esto era una casa normal me parece. Tiene cartelito. Pero no me acuerdo si me dicen algo. Ah sí. Si llenes piedra eterna no pueden evolucionar. Yo tengo un puñado de ellas. Así que te daré una. Una piedra eterna. ¿Crees que existe algún tipo de conexión que desconocemos entre los Pokémon y los menires? Al fin y al cabo hay Pokémon que evolucionan gracias a las piedras fuego y piedra agua. Según dice la historia de toda esta zona se remonta a un pasado muy lejano. Si quieres información más detallada pregúntale a la guía de este hotel. Paso. O sea. Paso. Algo más por aquí. Por aquí no hay nada. Ahí está el del Team Flair. El grandioso Team Flair al que pertenezco pretende usar los menires de la Ruta 10 y un tesoro de valor inconmensurable para conseguir la felicidad de todo el mundo. En este mundo los que tienen poder son gente con estilo. Serval. ¿Has visto pasar por aquí a un miembro del Team Flair? Sí, pero se ha ido por allí. ¿Dónde se ha metido entonces? He caminado de ahí. Es un callejón sin salida. Así que no creo que se haya dirigido en esa dirección. Qué raro. Pues sí, lo acabo de ver. No estoy loco. Se ha metido por aquí. Se ha metido por aquí. ¿Dónde está? Hostia, pero si no se puede continuar por aquí. Pero, no sé, se habrá metido detrás de ese árbol o algo. O detrás en ese arbusto. No lo sé. Pero se ha metido por aquí. Pues, ¿por qué nadie me cree? No estoy loco. Mi madre me hizo pruebas. Bueno, por aquí estas casitas están cerradas. Estas casitas están cerradas. Aquí tenemos lo de la foto. Y aquí está lo del jardín. Vamos a hacernos una foto ya que estamos. ¿Quieres ponerte en contacto con el ship? Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo dejarme una foto? Venga, faltaría más. Decir patata. Patata. Mira, con las pistolas. ¡Arriba o disparo! ¡Arriba o disparo! ¡Joder! ¿Cómo era con la R? Ahí está. ¡Hala! ¡Qué píxel ha quedado! Por favor, señor fotógrafo. O sea, fatal, ¿eh? Fatal. ¿Se ha guardado o lo que? Fatal. Me ha salido súper píxel. No, claro. Te voy a dejar propina con los píxel que me has dejado. Es de emulador, ¿eh? Lo de la píxelacción es del emulador. Pero bueno, estoy ahí apuntando. A lo mejor es un método de censura. Porque estaba apuntando con los zauríes. Y estaba ahí. ¡Arriba o disparo! Ah, y este me cuenta una historia, me parece. Pero no... Una camita. Aquí no creo que haya nada. La papelera está vacía. Un hombre que ha estado vagando en busca de su Pokémon durante 3.000 años. Me contaron esta historia, pero no puedes creerte todo lo que oyes de buenas primeras. Y ya está. Y ya está. Pues esto es todo por aquí. Me voy a poner en medio de los menires para que la miniatura quede ahí todo chula. Junto con la foto. Pero bueno. A ver, espérate. Me voy a hacer... A lo mejor queda mejor la miniatura. Si me hago la foto. A ver. Hazme una foto. Sí. Faltaría más. Venga. Decir patata. Ahí. Bueno, sí. Si quedara... Si se quedara sin el recuadro. Si se quedara ese recuadro. Si se pudiera quitar. Que no lo sé. Creo que no se puede quitar. Qué mal sale así, desenfocada. Enfóqueme a mí. Enfóqueme a mí. Pero no se puede quitar, eso me parece, ¿no? Ah, mira aquí. Ahora sí. Si me pongo así. Esa es para enfocar. Si me pongo así. Y cierro esto. Se ve el fondo desenfocado. La verdad es que está súper bien hecho, ¿eh? Nivel 5. Ahí. Ah, pero eso es de aquí. No, pero yo quiero esto. Aquí. Y ahí. Que se me vea a mí. Súper enfocadito. No, pero no se puede quitar eso. Entonces, no sé. Bueno. No sé, era por probar por lo de la miniatura. Ya le quiere la mejor. Venga, hasta la próxima. Crack. Y bueno, pues como digo. Lo voy a ir dejando por aquí. Que ya ha quedado bastante completito el capítulo. Hemos simplemente avanzado por la ruta esta. Esa es una ruta bastante larga. Hemos conseguido las cosillas de fuerza. Sobre todo la MT Golpe Aéreo. La MT Onda Trueno. Hemos tenido peleilla con el Team Flair. O sea que yo creo que está bastante completito el capítulo. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y en el siguiente, pues ya nos vamos para allá. Que es para Ciudad Yantra. Que por ahí hay también un combatito de gimnasio. Hasta luego. Es lo mejor que puedes hacer.